Cada vez que miro al lago, veo pequeños pescaditos, nadando y nadando y nadando. Cada vez que miro de nuevo al lago, veo pequeños pescaditos, saltando y algunos pegándole trompadas al otro. Cada vez que otra vez veo al lago, veo monstruos gigantescos, comiendo a los pequeñitos pescaditos. Y otra vez veo al lago, y veo en el lago, mucha agua, ahogando a los monstruos y a los pequeños pescaditos. Y otra vez veo al lago, mucha agua, ahogando a los pequeños pescaditos. ¡Suscríbete al canal!